...así que es tal, si, mucha, porque yo antes... ...porque yo antes cumplía esos dos... ...bueno, es que yo, y de... ...es porque yo tenía el plato en la mano... ...y me estaba preguntando... ...no, maig, de mi la cama... ...y me iba a preguntar... ...y esos dos... ...ya le he quedado la hora de mi toma... ...y esos dos... ...y esos dos... ...y esos dos que me han pasado... ...me han pasado un carajo... ...y eso... ...y eso... ...y eso... ...oh... ...y nero, nero... ...nero me he sintiado así... ...sí... ...sí...